los regalitos que mandó la lona saluden a la cámara que ahora se los vamos a mandar a mi también me tenés que estudiar no puede ser, Lori, que te imaginas que puede ser tanto paquete, mirá a ver momento, momento oh Dios, cuántas cosas y a ver acá que hay oh Dios para, para ay, qué bueno, Flori para, para, para ¿qué se ve? no vos, Alecio, fuiste abriendo para hacer títeres me parece que es si es para hacer títeres si es para hacer títeres me parece que es para hacer títeres que bueno esto que te da y a vos a alguien que te ayudó todavía no se que me estoy abriendo mirá ves es para prepararlo y hacer títeres pero que es esto uy, me tenés que ayudar yo te ayudo bueno, bueno, pará, esta hay que ponerlo todo junto para que no se pierdan momento, momento que se puede romper es para hacer títeres pero esto que es cortalo y ponlo en otro video porque si no, no se es para hacer títeres hay que ser